Ciudad de México, Notimex, Alejandra Arrieta, guionista y productora del documental biográfico del actor Luis Aguilar mencionó que ya arrancó el llamado Año Giro, que se trata de una serie de celebraciones en torno al centenario del natalicio de esta estrella. Explicó que durante todo 2018 se harán actividades para recordar la memoria de este artista, quien hubiera cumplido 100 años de nacimiento anteayer lunes. Todo este festejo espera que culmine el 24 de octubre, que es su aniversario luctuoso y es la fecha en la que se pretende que el documental esté listo. Invito a la gente a que se una a esta celebración, que no sólo es por Luis Aguilar, sino por las estrellas de esa época, por todo lo que México representaba antes y cómo es volver a retomar nuestras raíces. Que seamos nosotros los que hagamos cine mexicano, los que hablemos de las historias de México, que no sean otros países los que vengan a contarnos nuestras historias, subrayó. La mencionada cinta en la que trabaja lleva un poco más de un año de investigación y apenas hace algunos días se empezaron con entrevistas. ¡Listas!